¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal de contenido sin límite y en este vídeo les vengo a traer el cómo pueden instalar Forge en tu Minecraft Java Edition en la versión 1.19.4 que es la última versión. Pero yo siempre les voy a recomendar que si quieren instalar mods en su mundo de Minecraft o en tu servidor, yo te recomiendo la versión 1.18.2, que es en la versión donde hay más mods disponibles. Ya que en la versión 1.19.4 no tenemos tantos mods disponibles como lo tenemos en otras versiones. Y bueno, vamos con este vídeo que yo te voy a enseñar cómo puedes instalarlo de forma fácil y sencilla. Y en un comentario fijado les dejaré el enlace para que vayan a descargar Forge desde la página oficial. Así que nos vamos a ubicar en la versión 1.19.4. Vamos a descargar la última versión. Y aquí vamos a esperar solo unos 5 segundos. Y ahora sí, vamos con la instalación. Ya finalizado con la descarga lo tenemos que abrir. Y aquí lo vamos a dejar tal cual. Y le damos en aceptar. Una vez hayamos finalizado con la instalación de Forge en nuestro cliente, lo que vamos a hacer es abrir nuestro launcher. Y luego de tenerlo abierto, vamos a irnos aquí a la versión y seleccionamos esta que ven en pantalla. 1.19.4 Forge. Y le vamos a dar en entrar al juego. Y aquí ya hemos finalizado con la instalación de Forge en la versión de Minecraft 1.19.4. Tenemos aquí la carpeta, ¿vale? Así que qué tal si le instalamos unos cuantos mods. Ahora nos iremos a la siguiente ubicación para instalar los mods. Pulsamos inicio más R en el teclado y escribimos %appdata% y le damos en aceptar. Nos iremos a esta carpeta .minecraft. Luego de eso nos vamos a la carpeta de mods. Y aquí vamos a copiar los mods. Yo he descargado este mod. Voy a trasladar para aquí y ahora sí vamos a abrir nuestro Minecraft. Y bueno, aquí ya nos encontramos dentro del juego y como podemos ver el mod funciona perfectamente. Este mismo procedimiento lo puedes hacer también para otras versiones de Minecraft. Si tú quieres instalar Forge en la versión 1.18.2, simplemente realiza los mismos pasos pero para la versión de la 1.18.2. Y bueno chavales, hasta aquí llega este vídeo. Solo espero que te haya gustado y si es así, quiero que me regales ese pulgar arriba. Y si no estás suscrito a este canal, solo te invito a que vayas acá abajo, le des en suscribirse, y actives la campanita de las notificaciones. Porque yo soy Contenido Sin Límite y nos vemos en un próximo vídeo.